Están aquí pegándose hostias por ver las carretillas. Ahí dentro hay... yo pienso que más de 10 personas no hay. Yo desde que he estado aquí han entrado en el sitio... Este otro cuando he venido no estaba ni... ni habían empezado. Encima van todos tapados. No sé cómo... no sé cómo lo identificas. ¿Me entiendes? ¡Hola! ¡Uh! ¡Salido por acá!